Bienvenidos a una nueva emisión de SaaS Product Chat. En el día de hoy cumplimos 60 episodios y para celebrarlo contamos con Fernando Seror, que es ingeniero de software en Google y nos vamos a enfocar en muchos tópicos, pero entre ellos las habilidades que se requieren a nivel de algoritmia para trabajar en Google, cómo te miden en términos de ciencias de la computación en las entrevistas o en qué productos y lenguajes está aplicando todo lo que sabe hacer dentro de Google. Y bueno, pues nada, Fer, bienvenido al show. Muchas gracias por tenerme y pues sí, a ver lo que os puedo informar sobre Google. Llevo muy poquito aquí, llevo casi ni un par de meses, o sea que ya veremos, pero nada, un placer. Oye, pues para arrancar creo que vale la pena que nos comentes de tu trayectoria como programador antes de Google, desde tus inicios en Madrid hasta el cambio en 2012 a Chicago. Pues sí, a ver, yo estudié informática, siempre me ha apasionado la informática, pero cuando ya oficialmente me metí en ello fue en la UPM, estudié ingeniería informática antes de que existieran los grados de Bolonia y luego como mi último año de carrera me permitían venir a Chicago, una especie de Erasmus, pero era como doble titulación. Así que me vine a Chicago a terminar el máster y a raíz de ahí pues conseguí empezar a trabajar, conseguir un visado de trabajo, etcétera. Entonces, pues desde que vine aquí en 2012, o sea, en 2013 empecé a trabajar en una empresa de rusos que hacían logística y envío de paquetería a Rusia, de cosas de Amazon y eBay. Aquella empresa no bajó, cerró al año siguiente y me como que transfirieron casi casi a una empresa de préstamos de consumidor. Allí estuve como tres años y medio, terminé liderando un equipo de productos internos y me apetecía ver un poco de mundo, así que me cambié a otra empresa, otra startup que acababa de empezar que era de seguros de coches y he estado un añito allí, no me ha funcionado muy bien y ahora pues mira, me ha cuajado en Google y llevo un par de mesecitos ahora, o sea que pues he movido cuatro trabajos ya en seis años, pues no, no estoy quieto. Qué bueno. Comentemos si quieres el proceso de las entrevistas para entrar en Google. He hablado con gente que ha aplicado y le hicieron cuatro o cinco entrevistas y donde invertían la mayor parte de su tiempo antes de las entrevistas era resolviendo problemas de algoritmos, manejos de strings, árboles binarios, teoría de grafos, programación dinámica, etcétera, sobre todo en LeadCode y en HackerRank. O también algunos comentan el tema de resolver los problemas de cracking decoding, Cracking Decoding Interview, a mano que también les ayuda. Estaría genial que nos hicieras un recorrido por cuánto tiempo te tomó en total el proceso y qué es lo que Google mide más en las entrevistas, si la inteligencia que tengas cuando resuelves el problema o cómo piensas cuando escribes el código, la sintaxis o lo limpio que eres creando tu código. Pues lo que has dicho es completamente correcto. También pasé tiempo en particular, yo pasé bastante tiempo en el Cracking Decoding Interview, pero hay otros tantos libros y sitios web que te comentan lo mismo. Los libros vienen como más orientados no solamente a los problemas de algoritmos, sino también otra parte importante que es lo que tú preguntabas, qué van a estar buscando y cómo hacer la entrevista. Si eres muy inteligente y sabes hacer los problemas del Cracking Decoding Interview de memoria, pero no eres capaz de, qué sé yo, hablar y explicar tu solución o testear así el código a la que lo estás escribiendo, tipo de boquilla y demás, ese tipo de cosas dan muchos puntos. Entonces es una combinación de saber los algoritmos bien y también saber hacer la entrevista bien. O sea que desde luego que preparárselo de alguna manera es importante. Me imagino que trabajando en Google es genial implementar algo a tal escala, aunque llevas poco tiempo, ¿no? Pero programar algo para Google Maps o Google Translate. ¿En qué equipo estás ahora o en qué rama de Google y en qué producto estás trabajando? ¿Nos puedes comentar un poco también como el proceso de desarrollo interno en lo poco que llevas desde el diseño hasta el release? Sí, a ver, pues sobre dónde estoy yo. Yo trabajo para el equipo de interfaz gráfica, o sea, front-end de security and privacy de Google Cloud. Es decir, lo que sería la consola típica o la consola de AWS o alguna cosa así donde tú manejas tus recursos de la nube. Pues la parte de productos de seguridad y privacidad, mi equipo es el que se encarga de hacer la interfaz para ese tipo de cosas. Efectivamente yo todavía no he hecho gran cosa porque la verdad es que se tarda mucho tiempo en entender lo que ocurre aquí, las expectativas de cuando alguien empieza son muy bajas. Dicen siempre que seis meses o un año hasta que te sientes completamente integrado. Y sobre el proceso de generación o de release de las cosas, eso es bastante interesante porque es bastante menos institucionalizado de lo que te imaginarías. Es mucho más libre de lo que yo también me esperaba. Pero sí, Google hace ese esfuerzo de mantener esa cultura de startup de todo el mundo es muy libre de hacer un poco lo que quiera. Entonces cada equipo tiene su propia forma de llevar los issues o de hacer stands todos los días o no, o hacer Kanban o hacer lo que les dé. Y luego pues depende del equipo, hay una persona de producto, otros no. En mi equipo, por ejemplo, no lo hay. Pero pues hablas con los equipos de turno. O sea, además la empresa está por todo el planeta. O sea que simplemente internamente buscas a quién se dedica a esto y pum, pues la ves en tu chat y le pones a hablar. Y esa persona está en otra parte del planeta y intentas gestionar. A ver, podemos charlar un momento, ver cómo hacemos lo otro. Y documento. Google Docs por todas partes. Eso es. Ayer hablaba con mi chica y le decía como, esto es una empresa que se maneja o hace de Google Docs. Todo lo escribe, lo escribe, lo escribe. Luego se comenta, se añade el feedback y se itera, se itera, se itera hasta que todo el mundo dice, ok, hago Google Docs y se implementa. ¡Qué bueno! Es que es mucho más orgánico, ¿no? De lo que nos tenemos acostumbrados porque todo, me imagino, que se basa en objetivos y proyectos. Y no hay tanto Scrum o no se escucha tanto metodología concreta, sino lo que has comentado cada uno, lo que más le funcione un poco, ¿no? Cuéntanos, si quieres, para comentar un poco cómo se trabaja una feature que te haya tocado. ¿Te ayudan a escoger proyectos que te motiven dentro de, en este caso, Google Cloud y buscan a alguien, algún programador que te pueda orientar, ¿no? Que sea proactivo, que, bueno, pues te ayude a resolver problemas. ¿O esperan que tú seas la persona que lo resuelva sin esperar a que alguien te lo diga o te lo haga? Pues todavía estoy investigando un poco esa parte, pero es bastante de los segundos, bastante de cada cual hace un poco lo que le apetece, lo cual suena un poco extraño. Y mi jefe el otro día me decía, en nuestro one-on-one, me decía que, bueno, que a medida que me vaya sintiendo más cómodo, que empiece ya a pensar en qué es lo que quiero hacer. Y yo pensaba, pues, ya me dirás tú lo que tengo que hacer. Pero era como, pues no, pues se supone que, por lo que tú decías, hay una serie de objetivos que como que llueven al equipo y tenemos como un catálogo de cosas que hay que hacer y, pues, tú más o menos dices, oye, eso me interesa y lo coges y ahí te pones. Y luego, con respecto al cómo hacerlo, pues, una vez más, es bastante liberal. Si hay Javier y el equipo que lo sabe, pues vas y le preguntas o si no, pues te pones a contactar con quien sea que ha hecho o que conozca el producto. Sí. Diste una charla este año, en abril, en Rubihack, sobre el valor del mentoring y me he puesto un poco a reflexionar sobre la charla y al final todos necesitamos en nuestras carreras profesionales algún mentor, alguien con quien compartir nuestras ideas, que nos escuche, nos explique qué es lo importante, que nos guíe desde el lado técnico, pero también desde el lado de las habilidades blandas. ¿Cómo tiene uno que prepararse para buscar un mentor o por qué ser guía o mentor de forma desinteresada de alguien? Sobre buscar un mentor, hay como... Supongo que salir ahí afuera a las comunidades de turno dependerá mucho de la comunidad. En Rubihack, por ejemplo, pues la experiencia que yo he tenido, también importante mencionarlo, yo llevo seis años trabajando en Rubih y ahora me han contratado de Frontend. Estoy aprendiendo todo, no tengo ni idea de hacer Frontend, no he hecho Frontend en mi vida. Pero en la comunidad Rubih era muy fácil ir a cualquier proyecto casi que estuviera por ahí abierto y preguntar y charlar. La gente es muy a Rubih, es como famosa por ser como muy abierta y muy maja. Entonces, pues en cualquier momento alguien te coge de la mano y te echa un cable. Y en cuanto a lo de ser mentor de forma desinteresada, supongo que también va un poco con la persona. En mi caso, tampoco es que nunca haya cogido a una persona y haya dicho soy tu mentor, nunca ha sido ese trato tan explícito, pero la idea de coger y hacer el proceso de tener que explicarle a alguien algo en profundidad creo que te ayuda a uno mismo. Y la empresa, uno de los trabajos que tuve donde tenía yo mi equipo, eso fue uno de los cambios mentales más importantes que tuve, que era de aprender qué es eso, que enseñarle a la gente lo que sabes y que lo hagan ellos, al final es mucho más productivo. Aunque al principio sabe mucho más a que no lo estás haciendo tú, sabe menos satisfactorio, pero es mucho más productivo. Y entonces, al final aprendes a sacar esa satisfacción a través de la productividad de la gente a la que le estás echando un cable. Así que por ahí hay que probarlo y hacerse a ello, pero luego yo creo que engancha. Bueno, en el episodio 26 del podcast hablamos de métricas de software para medir el rendimiento de los programadores. Esto siempre trae un poco de controversia porque no se sabe cómo medirlos o cuál es la mejor métrica. Entonces, tú has estado trabajando con otros programadores en Google, antes en ClearCover y Avant. ¿Cómo mides qué tan eficiente es un programador y qué es lo que aporta información objetiva en tu opinión? Porque al final nosotros en este episodio hablamos de bueno, pues quizá tiene que ver con qué tan limpio eres creando la sintaxis de tu código o cómo declaras variables o cómo piensas cuando te enfrentas a una primera línea o si empiezas con una función principal o la estructura es diferente. Claro, ¿bajo qué metodologías o cómo evaluarías tú a un programador? Pues eso es muy interesante porque más de una empresa también forma parte de los comités tanto de contratación como de hacer promotions. Y siempre esa es la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo lo haces de forma objetiva? ¿Cómo lo evalúas sin tener que decir ah, me gusta esa persona? Porque sí, me gusta su código o algo así. Entonces, pues claro, depende del lenguaje, depende del título, no tienes que pensar en métricas. Yo creo que las métricas que más han funcionado son de cosas que no son necesariamente tan profundas del código sino cosas del estilo, si testeas todo tu código, ¿no? Por ejemplo, qué porcentaje del código testeas o con qué tipo de, según como son los test que escribes, escribes siempre tu test de integración, tus test unitarios para todos. Revisar código, ¿no? Si revisas código del resto de la gente también, eso es muy importante, tener un código revisado. ¿Cómo revisas el código de la gente? Si eres constructivo y si eres ágil, si buscas ese tipo de... O sea, métricas un poco más como de interacción de equipo, por así decir, o más de alto nivel, que no tanto como de decir siempre escribes punto y coma al final de tus statements, ¿no? Porque o escribes X líneas de código, que eso también se sabe, ¿no? Que no es fácil de... Que no es representativo. Entonces, a medida yo creo que incluso que subes... Al final el software es un problema mucho más personal y creativo que lo que mucha gente se espera. El código, en cierto punto, es relativamente sencillo en comparación con, pues eso, interactuar en equipos o incluso pensar en problemas de arquitectura más grandes. Entonces, muy pronto las métricas se vuelven difíciles de hacer objetivas y empiezas a ser más en plan, pues eso, ¿cómo colaboras con la gente? ¿Llamas a la gente a pedir feedback de tu propuesta antes de llevarla a cabo? ¿Cómo integras las propuestas? ¿Ese feedback es escuchas bien, tratas de unificar o cómo haces ese tipo de cosas? Y son complicadísimas de medir objetivamente esas cosas, pero creo que al final son las métricas correctas que de verdad van a hacer de una persona que sea... que dé valor a largo plazo. Muy bien. Qué buena respuesta. Oye, y hablando más de lenguajes de programación, a ver, C es muy duro, por ejemplo, ¿no? De aprender, pero te enseña muy bien las bases del código. Creo que también JavaScript como primer lenguaje es muy bueno porque además te permite como obtener resultados rápidos, lo puedes ver en tu navegador directamente. ¿Qué lenguaje de programación fuiste el que aprendiste tú primero? ¿Y cuál recomiendas para iniciar? Muchas universidades enseñan C, Basic, Python en los primeros cursos. No sé cuál fue tu caso. Mi caso fue un poco extraño. Yo supongo que empecé a jugar con HTML y JavaScript cuando era muy pequeño. Luego empecé a emprender C por mi cuenta. Y ya en la carrera empecé a lo mejor con... Recuerdo de la carrera de Ada, bastante Java, C y C++, incluso Haskell también o Prolog, cosas más funcionales. Pero ninguno de esos lenguajes se sentía como que era mi lenguaje o que lo sabía. Eran como cosas que aprendías un poco para hacer una práctica de turno y cosas de ese estilo. Yo creo que JavaScript fue como el lenguaje que yo asumí más como mío cuando terminé la carrera. Pero pronto me contrataron en este puesto de Ruby. Hace ya unos cuantos años empecé a aprender Ruby. Y la verdad es que me he enamorado muchísimo de Ruby a lo largo de los años porque es un lenguaje muy fácil de aprender en comparación con otros. Lo cual eso deja mucho margen a la cabeza del programador para empezar a pensar en estructuras así más interesantes. Y además es muy agradecido con respecto al programador. Tiene muchas herramientas que son muy user-friendly, por así decir. Pero ahora estoy con TypeScript y el otro día veía a alguien que preguntaba esa misma pregunta que haces tú sobre cuál sería el mejor lenguaje para enseñar y alguien decía JavaScript y estoy un poco de acuerdo con TypeScript o algo del estilo porque es lo que más se usa. Es como que es relativamente sencillo en comparación con lo que tú decías, C o cosas de ese estilo. Y se usa un montón. Entonces, algo de ese estilo. Python creo que también tiene muchísimo tirón estos días y también es bastante sencillito de aprender. O sea que yo diría uno de esos dos, la verdad, para ir tirando. Oye, pues podemos aprovechar porque justo tenía aquí una pregunta relacionada con Ruby y sobre buenas prácticas de programación orientadas de programación orientada a objetos utilizando como ejemplo Ruby, ¿no? Por ejemplo, para crear... Cuando creas código, pues, reusable o mantenible hay que prestar mucha atención a lo que es la alta cohesión y el bajo acoplamiento, ¿no? Del código porque a medida que tu software crece puedes tener luego problemas, se vuelve complejo, va tomando cierto volumen y lo puedes pagar caro al final. Si quieres, ¿nos puedes dar algún ejemplo de buenas prácticas cuando programas en Ruby? ¿Algo que te ha servido a ti en los inicios y ahora lo sigues manteniendo? Pues, fíjate, de algo parecido de una charla la semana que viene, justo... Pues mira, está fresco, entonces. Sí, que justo estoy preparando. Y justo la charla va de una herramienta es en ARVIC, es como de apestoso, que te ayuda a ese análisis estático, te ayuda a encontrar code smells en el código y justo la charla va de cómo utilizar esa herramienta para detectar cosas y cómo arreglarlas también un poco para conseguir esa cohesión. y bajo acoplamiento del que hablas. En general, sin ese tipo de herramientas y ya más extendible a cualquier otro lenguaje, le suelo prestar atención a, primero, clases pequeñas, muchas clases y clases pequeñas, no asustarse de tener muchas clases. Luego, eso, pensar un poco en la historieta que estás comentando, ¿no? A veces que quieres tirar de metáforas para hacer tus objetos y tus cosas, pero es importante como que que todo lo que esté en una clase tenga que ver con esa clase, sea una pequeña capsulita, que decías, que tenga sentido como en aislamiento. Porque eso muy a menudo consigues, que una vez consigues una clase que, por lo que sea, no se toca mucho tiempo y está bien testeada, como que la puedes mover a un lado y mentalmente no tienes que pensar tanto en ella. Y eso, pues, como que va creciendo, va creciendo, vas haciendo módulos y clases que como que los vas moviendo hacia un lado y ya no tienes que pensar mucho porque sabes cómo funciona, son estables. Y así puede ser que seguir creciendo el software sin tener que estar pensando en todo el stack en tu cabeza, que es lo que es insostenible. Ok. Oye, pues nos ha hecho Pablo, de Twitter, arroba trading Pablo, una pregunta, pero creo que, no sé si podrás responderla, porque llevas demasiado poco tiempo. Es relacionada con Waze. Es muy interesante, creo, pero, a ver, yo te la hago y a ver qué nos dices. Dice, ¿cómo hacéis recopilación de datos instantáneos sobre presencia policial en Waze? Pues sí, tienes razón, no tengo mucha idea. No, es que, claro. A ver, creo, 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 y esto no es visión interna de Google, esto es lo que yo creo como usuario de Waze, que es todo reportado por usuarios, ¿no? Sí, exacto. Tú lo puedes reportar directamente desde la app, pero no sé si Waze, porque ahora forma parte de Google, no sé si de la VIP o en Estados Unidos, pero, bueno, no desconozco, Pablo. Sí, no tengo ni idea. Otro día oía que decían que estaban muy contentos de mantener las dos apps separadas y como que ayudándose la una a la otra, Google Maps y Waze y tal, pero no, hasta donde yo sé, no hay recopilación, ya digo, todo esto es de lo que yo sé como usuario, pero no hay recopilación de ninguna fuente en cuanto a tráfico y demás, más allá de lo que saben los propios usuarios. Oye, pues Fer, eso ha sido todo un poco, he visto que das muchas conferencias por Estados Unidos, no sé si vienes a España a veces, alguien que viva en España o en otro país y te quiera contactar para una conferencia o para dar alguna charla, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, en Twitter soy Ferdi89 con Y, no tuiteo muchísimo, pero lo miro a menudo, ferdi89 arroba gmail.com es mi email si alguien me quiere escribir y tampoco te dirás que doy tantas charlas, estoy últimamente intentando meterme en el mundillo, pero mucho trabajo, es un tostón, la verdad. Así que nada, admiro mucho que vosotros le deis caña aquí al podcast porque sí que es un montón de trabajo, así que... Vale, pues te agradezco mucho el tiempo y que vaya bien el resto del día. Nada, muchas gracias a vosotros y igualmente que vaya bien. Hasta luego. Venga, chao.